El tiempo fue parejo, pero el segundo tiempo justifica a Universal la victoria, jugó mejor que Juventud y eso le posibilitó a la Aliverde reencontrarse con su fútbol y también reencontrarse con algunos pibes que surgieron en Universal, el caso de Juan Pablo Ornes, también de Martín Ornes que después de su pasaje por el profesionalismo y la vuelta a casa, mostraron lo suyo y el acompañamiento de un equipo que jugó como tal y eso fue lo más importante, Universal le ganó a Juventud bien, 2 a 0, aquí está lo mejor de este partido El siguiente espacio es una presentación de Casa Nilo Pérez, que vende, instala y respalda Pita al árbitro, el señor Alejandro Manrique comenzó a jugarse. El partido base, acá por la pantalla de Canal 9, viene el centro, el cabezazo de Cabeza Díaz y se queda con la pelota Ruiz, el arquero, viene para el ruso Carlos Lechini, le pega al arco Lechini, afuera saque de meta para el equipo de Juventud. La gana Jorge Díaz, le queda para Osorio, Osorio que le pega, no la calzó bien ahí el jugador Cristiano Osorio saque de meta para Universal. El pelotazo venía para Líaz, Ricardo Figueroa habilitado, se viene Osorio, lo tiene Osorio, escapó Osorio, lo tiene Osorio, ahí lo que es Ragozorio. Si no lo estás viendo en este momento, no lo vas a poder creer. Escapó al arquero y después cuando le fue a pegar a la pelota, no sé qué hizo la pelota. Pegó unos saltos a esa pelota, le jugó una mala pasada, creo que no apoya bien el pie. Terminó marrando un gol increíble. La domina Martín Ornes, escapa Martín Ornes, va, se viene Martín Ornes, escapa notable, va Martín Ornes, engancha para Miss Corners. No, dijo que no el árbitro. Bueno, fue buena la maniobra de Martín Ornes, yendo por el sector izquierdo. Tiene pase por el medio, va Gasco, Gasco que marca, va el toque, rebota en Belarmino, le queda la pelota para Martín Ornes, notable Martín. El toque para Gasco, Gasco con el centro, viene, va para abajo, que pasada, 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 pasada esa pelota. Bien, universal, ahora, y lo ganando jugadas, llegando sobre el arco de eso, Mendes no le pudo dar el puntillazo final a esa jugada. Busca ahora Ornes, Ornes, que es la puntea notable, se viene con la pelota Juan Pablo Ornes, va Juan Pablo, la pide Martín, viene para Martín, está Martín, Martín al medio, la sacaron. Le quedó para Juan Pablo, le roba la pelota, no la calzó bien, la viene a buscar ahora el jugador, Matías Abrán, le pegó al arco, afuera, afuera, afuera. Buena llegada, universal, con criterio, jugando bien el fútbol, me ha encantado Juan Pablo Ornes, por el sector derecho, generando y llevando la pelota sobre el arco de juventud. Muy bien el centro de Cerdeiro, va Vázquez por arriba, se lo perdía ahí, se lo perdía en el segundo palo, entraba el jugador, era el Nico Fuente que entraba en el segundo palo. Bueno, buena llegada universal, le pega bien a la pelota Stephanie Rey, va a meter ese centro, buenos cabeceadores, tiene juventud. Viene el centro, ¡ay! El gol que se acaba de perder, salió mal, no, había falta sobre Ruiz, pero el que se venía era Belarmino. El pelotazo va para el cabezadilla, la peina, le quedó para Osor, está en el área, Osor que amaga para un lado, para el otro, le sacó el remate, rebota, muy encimado. Estaba muy marcado. Bueno, ahí qué pasa entre Abrán y Díaz. Bueno, se va a venir el primer cartón amarillo, se trenzaron entre Díaz y Matías Abrán. Amarilla para el cabeza Díaz, Matías Abrán. Sobrepasa a Gasco, se la llevó, Osor va, Osor va, dos contra dos, está solo. Estaba solo el día Ricardo Figueroa. Para ver quién le puede cabecear ese centro al área, queda ahí, basque, gol, gol, Fuente, Fuente sí, gol, de Universal. Sal, apareció el zaguero de dos áreas, el Nico Fuente, apareció con una zambullida, cabeceó y contra el palo. Movió muy bien las piezas universales en la ofensiva para llegar a la apertura del marcador. Gana el albiverde 1 a 0 y fue toda una jugada bien elaborada. El movimiento es en el área, estuvo bien la llegada al albiverde para poner en ventaja. Lo hizo Fuentes y la creación fue toda de Universal. Viene la pelota larga, la va buscando ahora. Juan Pablo Orne gana ante la marca de Reyes, termina quitando Reyes, pero no fue mano ahí, no. Me pareció que había sido mano de Stephanie Reyes. Señoras y señores, Alejandro Manrique, árbitro del encuentro, marca la finalización de los primeros 45 minutos. Con gol de Nicolás Fuentes, Universal le está ganando a Juventud por un gol a cero. Aproveche esta oportunidad, entregue su viejo lavarropas y llévese uno nuevo. Tomamos su viejo lavarropas y se lleva un lavarropas Eldon. Con 8 programas de lavado, selector de temperatura, centrifugado, capacidad para 5 kilogramos de ropa, en cuotas de 758 pesos. Plan recambio de lavarropas Eldon, en casa Nilo Pérez. Que vende, instala y respalda. Mueve el equipo de Universal, la pelota la tiene Matías Abrán, ya la juega hacia la derecha para que le pegue Diego Vasco. Para Martín, la tiene Martín Orne, sacó el disparo. Por arriba, por arriba, saque de meta. La tiró para Claudio Bravo, hay falta. Hay falta sobre Claudio Bravo, se va a venir la amarilla para Aniel. Fabián Vázquez por derecha, va Vázquez. El toque al medio, vino para Juan Pablo. Le pega mal Juan Pablo, le quedó otra vez para Juan Pablo. Tiró, el arquero, el arquero. Y ahora se viene Claudio Bravo. Arranca Bravo, va a buscar debordar, va Bravo. Eso es lo que tiene que hacer Universal, viene el centro. Eso es lo que tiene que hacer Orne, el cabezazo. Y es el arquero. El toque viene para Elías Ricardo Figueroa. Figueroa, se viene Figueroa, al centro. ¡Gaspari! ¡Qué bicheta que metió Ruiz ahí, ¿no? Ganó Vázquez ese. Ganó Vázquez, notable. Metió el cuerpo, notable. Vázquez por el medio, va Orne. Va Vázquez, va. Escapa Vázquez, toca Vázquez. Vino para Juan Pablo Orne, lo tiene Orne. ¡Está Mendes! Notable el arquero. Notable el arquero. Abram, vino la pelota para Martín Orne, viene para Mauro. Escapa Mauro, se viene con la pelota, va Vico. Vico que la cruzó para Bravo. Bravo que gana. Falta, falta. Falta. Se va a venir la amarilla para el jugador Lemes. Tiro libre para Universal, sigo insistiendo. Lo veo mucho más claro a Universal que a Juventud. Juventud es mucho esfuerzo, mucha gana, poco fútbol. Va a ir Cerdeiro, directo al arco. Fuera. Gianluca que va, Gianluca que escapa. Notable Gianluca. El toque para Martín. El centro, está para Vázquez. ¡Por arriba! Se le corrió el arco, se le corrió el arco ahí. Muy buena llegada otra vez. Insisto, es más claro, Universal cada vez que llega. Me ha gustado mucho más que lo que ha sido Juventud. Creo que justifica claramente este triunfo parcial. Vázquez que la domina, Vázquez que va, le va a pegar al arco. Saque de meta para Juventud. Viene la pelota larga ahora para Claudio Bravo. La tocó, notable para Martín Orne. Se viene Martín, el centro. Otra vez Martín, Martín. El toque al medio. ¡Tay! Que se acaba de perder. Se lo acaba de perder Mauro Vico. Le vino muy arriba esa pelota. Y cuando intentó cabecear, ya estaba muy enfrente al arco. Bueno, se lo perdió Universal. Qué jugada otra vez de Universal. Entre Bravo y Ornes. Bueno. Ahí la va a buscar Jorge Díaz. Se viene con la pelota Jorge Díaz. El pase se lo marcó. Lo tiene Perdomo. Perdomo se lo perdió. La está buscando Perdomo. Perdomo que la quiere sacar. Falta de Pedro Vico. Pierna arriba. Es para tarjeta. Eso es para tarjeta. Leme. Leme que la jugó para el jugador Perdomo. Y Gasparí. Había mano. Sí, sí, sí. Está bien. Está bien cobrada la mano. Está bien cobrada. Ahí tiro libre. Y es un tiro libre peligrosísimo. Ya la pidió Figueroa. Figueroa por arriba la barrera. No, tiró el palo del arquero. Notable Ruiz. Notable Ruiz. Uy, uy, uy. Había dado el paso hacia el medio del arco cuando vio que esa pelota se le colaba en el palo derecho. Se estira con un brazo notable el arquero. La mandó al córner. Clarificando. Notable. Pase. No, 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 no. No, Bruno. Ah, no, 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 no. Viene la pelota. Le quedó para Día, Día, Día. La saca Cerdeiro. Viene el cabezazo Belarmino. Ruiz. Ruiz, Ruiz. ¿Quién era el que llegaba? Leme, ¿sí? El que llegaba. Leme está delantero ahora. Viene el pelotazo largo. Va ganando. Se la llevamos. Va Pedro Estad. Gol. De Universal Pedro. Pedro Vico apareció. Pedro Vico apareció ganando en velocidad. En esa oportunidad sí no lo pudieron parar. Y Pedro. Sí, sí. Pedro Vico anota el 2 a 0. Es que lo tenía que liquidar Universal en algún momento. Y bueno, lo liquidó ahora. Lo liquidó ahora en velocidad. Pedro Vico. Pedro Vico pone el 2 a 0. Y ahora va Vázquez. Está peleando la Vázquez en el área. Lo frenaron. Vázquez. Vende. Le roba la pelota a Vico ahora. Le roba la pelota a Vico. El toque atrás. Viene para Mauro. Se viene con la pelota Universal. Viene el centro pasado para el ruso. No llega, no llega, no llega. Y llega a Universal. Pudo anotar el tercero. Ha terminado el partido. Ganó Universal 2 a 0. Justificadamente. Frente al conjunto de juventud. Fue una presentación de Casa Nilo Pérez. Que vende, instala y respalda.